Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, ven y descansate, ven y descansate Viernes de la 34 semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículo del 29 al 33 En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación, fíjense en la higuera y en los demás árboles Cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano Así también, cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En esta tercera parte del discurso sobre los acontecimientos finales Jesús advierte acerca de la necesidad de estar atentos y mantenerse despiertos Para que el Hijo del Hombre y estos acontecimientos que llegarán de improviso No encuentren a los discípulos desprevenidos Por esta razón el discurso de Jesús insiste en la vigilancia permanente La que tiene un propósito, que el corazón del discípulo, órgano propio de la comprensión y del discernimiento No se embote con los vicios del que ha perdido toda esperanza Viviendo como si el Señor no fuera a venir La oración es la que hace posible el discernimiento y la esperanza Por eso la invitación de Jesús a la vigilancia Se convierte en invitación a la oración de corazón intensa y frecuente Jesús toma una comparación de la vida del campo Para que sus oyentes entiendan la dinámica de los tiempos futuros Cuando la higuera empieza a echar brotes Sabemos que la primavera está cerca Así los que estén atentos comprenderán a su tiempo Que están cerca al reino de Dios Porque sabrán interpretar los signos de los tiempos Algunas de las cosas que anunciaba Jesús Como la ruina de Jerusalén Sucederá en la presente generación Otras mucho más tarde Pero sus palabras no pasarán, dice él Era un hecho que la comunidad lucana experimentaba ya el desaliento Y el descuido de las tareas de evangelización Y de las prácticas evangélicas Porque el tiempo pasaba y la parucía no llegaba Esta invitación puesta en labios de Jesús Previene para no caer en la apatía y en la desesperanza La misma situación se percibe en las comunidades de otros evangelistas Jesús se inauguró ya hace dos mil años el reino de Dios Pero todavía está madurando y no ha alcanzado su plenitud Eso nos lo ha encomendado a nosotros a su iglesia Animadas en todo momento por el espíritu Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Como el árbol tiene savia interior y recibe de la tierra su alimento Y produce a su tiempo brotes y luego hojas y frutos Así la historia que Cristo inició No hace falta que pensemos en la inminencia del fin del mundo Estamos continuamente creciendo, caminando hacia adelante Cayó Jerusalén, luego cayó Roma Más tarde otros muchos imperios e ideologías Pero la comunidad de Jesús, generación tras generación Estamos intentando transmitir al mundo sus valores Evangelizarlos Para que el árbol dé fruto y la salvación alcance a todos Permanezcamos vigilantes En el adviento que esperamos mañana por la tarde En vísperas del primer domingo se nos exhortará A que estemos atentos a la venida del Señor A nuestra historia Porque cada momento de nuestra vida es un caíros Un tiempo de gracia y de encuentro con el Dios que nos salva Han pasado casi dos mil años desde que Jesús anunció esto a sus discípulos Y podemos ver cuán estable es la palabra de Dios Pues todavía sigue siendo la luz de los corazones Que se dejan iluminar por ella El reino está realmente cerca Pero esta cercanía no se refiere únicamente a la cuestión cronológica Sino a la vecindad que hay entre estos y nosotros Basta dejarse llenar de esta luz de Dios Luz que viene de la revelación Para que se abra ante nosotros el panorama del reino Dios está con nosotros y nos acompañará hasta el final de los siglos Estemos atentos a las manifestaciones de Dios En nuestra vida Y dejemos que esta palabra que no pasa Sea siempre nuestra fuente de sabiduría Y manjar del corazón Que el Señor los bendiga A que Dios sea Dios A que Dios sea Dios A que Dios sea Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones